Buenos días, buenos días. Estoy recién levantado, ¿eh? 8 y cuarto de la mañana, un lugar nuevo, donde no había pernoctado. Y bueno, he dormido bien. Hombre, lo que pasa es que está el parking este de coches aquí y al pasar coches por la noche, pues bueno, un poquito de... Pero nada, una vez me quedé dormido, he dormido muy bien, quitando los dolores malditos de riñones que me he tenido que levantar. Yo no sé cuántas veces me he levantado, tío, a las 3 de la mañana, no sé, una puta mierda. Yo no sé qué me pasa, pero bueno, el lunes me hacen una analítica de sangre completa, que ya para empezar vamos a ir descartando cosas o no. Así que bueno, este sitio es Montmeló. Esto estaría justo ahí detrás, ¿vale? Pero aquí al ladito, ¿eh? Al ladito se puede ir andando, el circuito de Cataluña, el circuito de Montmeló. Y aquí veis que hay una pequeña área, chiquitina, chiquitina, de autocaravanas, aquí al lado del río. Qué bueno, que está muy bien, está muy bien. Ahí está la Mari. Sitio yo no tengo, los sitios normales están ocupados, aunque ahora se ha ido esa que había ahí. Y bueno, muy bien, la verdad, no nos podemos quejar. Ahí hay otra camper ya, que supongo que ya no cabía. Y ahora me iré por aquí por el pueblo a dar un paseíto y a tomar un café. Hoy la verdad que va a ser un día guay. Tengo comida con amigos por aquí cerquita, por estas tierras. Y nada, a ver qué tal se da el día. Hoy no voy a trabajar en principio, así que hoy tranquilito. Día familiar. Y nada, vamos a dar un paseíto. Y sí que es verdad que este sitio, yo no me había quedado nunca a dormir, no pensaba yo que estuviera guay. Sabía que existía, pero siempre me iba a la Garriga a dormir, que hay un área de autocaravanas que me gusta mucho. Y en este caso, pues mira, la verdad es que está bastante bien. Lo voy a usar más a menudo. Y la presión de agua, ayer llené agua, vacié y todo muy bien. Voy a enseñar ahora lo que me pasó ayer, que casi la lío. Sentadito, sentadito aquí. Punky, Punky emocionado. Qué pequeño es, eh. Qué pequeño es, eh. Pues mirad, ayer me vine yo aquí y como estaba el área esa llena, bueno llena, ya veis que me he puesto en un lateral luego. Pues me metí aquí dentro, pensando que también era área de autocaravanas. Y me di cuenta de que una, las autocaravanas estaban muy juntas, ¿vale? Estaban muy juntas y me di cuenta de que había varias, mira como esa de adelante que pone el NAC y otras más, que están muy llenas de polvo y que había cámaras de seguridad grabando y tal. Y digo, uy, esto es muy raro. Pues ya estaba dentro, me aparqué ahí. Y me di cuenta entonces de que esto tenía pinta de ser un parking. Que aquí no vivía, o sea, que aquí no había nadie en estas autocaravanas, que estaban aquí dejadas. Y efectivamente, efectivamente. Luego me di un paseíto y me he dado cuenta que todos en el cristal tienen un papel que pone, bueno, es un estacionamiento. No sé qué hostias, no sé si, no sé de dónde salen, pero bueno. Es un estacionamiento y aquí no hay nadie durmiendo ni nada. Así que casi era lío, ¿eh? Porque me hubiera metido ahí adentro y me hubiera levantado con una receta. Yo creo que me hubiera despertado la policía sacándome de ahí o cualquier cosa. Mira, eh, la Mari, qué chiquitita frente a la otra gigante. Y nada, después del desayunito, si abre un poco el día, que ahora hace mucho frío. A ver si puedo ponerme aquí a hacer un poco de deporte, importantísimo. Aunque no tengo ni idea de si me estoy haciendo bien o no, ¿eh? Haciendo deporte, no tengo ni idea porque no sé lo que me pasa. Pero bueno, seguro que malo no es. Esperemos que malo no sea. Cacharrito. Mucho frío, ¿eh? Mirad cómo están los techos, ¿eh? Mirad cómo están los techos. Aquí ha empezado a hacer fresquito, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Todos los cristales congelados. Ocho y media a la mañana deben ser. Mirad por fiesta cómo ha quedado. Aquí hay otra camper grande. Así que aquí también hace fresquete, amigos. A ver si acaba de abrir el día porque es verdad que cojones. A ver si... Yo creo que pocas nubes hay. Yo creo que va a hacer un día fantástico. Ayer estábamos a veintipico grados dentro de la Mari. Pero bueno, también han dicho en las noticias, ¿verdad? Que va a hacer frío a partir del domingo, ¿no? Así que bueno, protegerse la boca. Vamos a ver. Esto es Montmeló. ¿Habéis estado alguna vez en Montmeló? ¿Conocéis? Yo aquí trabajaba con un taxi que tenía aquí al lado yo, que era mío, de Bais Romanas, pero venía mucho aquí a Montmeló, a la estación de tren, a buscar a unas clientas. Y bueno, tenía que venir bastante. Tiene una iglesia muy chula. Chiquitita, pero es muy chula. Mira. Una iglesia muy guapa. Muy pequeña, pero es muy cuca. Está muy restaurada. Se nota que lo paso mal en su momento. Mira, mira qué guapa es. ¿Ves? Mira. Sus dos campanitas. Es una iglesia normal, pero pequeñina, ¿verdad? Mira qué casita. Mira qué cosita. Como la Mari, muy cuca. Hostias, qué frío, de verdad. Creo que es el día más frío de lo que llevamos de año y del año pasado, para mí. Porque el año pasado no me comí el invierno, porque me fui al sur de Andalucía y todo con la Mari. Y en Asturias no había empezado el frío cuando nos fuimos. A mitad de diciembre no había empezado el frío, la verdad. Y me cago en la leche. Me cago en la leche. Hoy tengo la mano helada. Tengo la mano helada. No he cogido los guantes, ni la chaqueta gorda. No sabía que hacía tanto frío. ¡Hostias! Pues esto es monmeló, ¿eh? Ahí está la estación. Ahí tenemos la estación. Nos vamos a meter por este callejón, a ver si vemos algún bareto. Algún sitio que mole. Paseíto ya de buena mañana, ¿eh? Pero me sienta bien esto para la espalda. Por eso lo hago cada mañana ahora. Lo primero, primero, dar un paseíto. A veces con el punky, a veces solo. En este caso voy solo porque tengo la mano helada. Lo he dejado allí calentito al punky en casa. Bueno, nuestra casa rodante, claro. Y ahora vamos a ver por aquí dónde podemos tomar forn de pa tradicional. Ojo, ojo, ojo. Ojo este que tiene buena pinta, ¿eh? Ojo que tiene buena pinta este lugar, ¿eh? A ver. No sé si está cerrado, si está abierto, yo creo. Vamos a desayunar aquí. Vamos a empezar bien el día. Vamos a empezarlo bien. Cofetito con leche, corazón, calentito. Y además estos son de horno. Bueno, de horno, que están ahí dentro, haciéndolo. Están ahí, ¿cómo se dice? El reposo, no sé cómo se le llama ahora. El obrador. Está ahí dentro el obrador. Están trabajando ahí, así que aquí va a estar bueno. Muy nuevo, la verdad. Me ha sentado como nuevo. Mira, la ramblita esta. Qué bien. Ya parece que quiere salir el sol. Lo veo por allí detrás, ¿veis? A ver qué tal. Aquí hay pajaritos. ¿Cuántos pajaritos tiene esta señora? Ya acabo de leer ahí en las noticias que hasta aquí en Cataluña va a nevar por debajo de los 300 metros de altura. O sea, una puta locura. Creo que viene un temporal de frío. Dicen que a partir del... Que hoy es el último día de temperaturas, entre comillas, cálidas. Que bueno, que ahora por la mañana no lo son, pero digo yo que durante el día sí que lo va a hacer. Y que ya a partir del martes o el miércoles que vienen un par de días de frío, 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 frío. Con viento huraganado y todo. Bueno, veremos a ver si están exagerando o es verdad. Pero bueno, ¿a dónde nos va a pillar a nosotros? Pues mira, en lunas me va a pillar en Sitges porque me tienen que sacar sangre. Así que... Bueno, espero estar allí protegidos, estar guay. Veremos a ver. Esto es Montmeló, ¿eh? Circuito de Montmeló aquí. Todo esto de aquí de la derecha es un club de golf gigante. Y a la izquierda también tenemos golf pero pitch and pad pequeño. Pero el de la derecha es un club de golf de la hostia, ¿eh? De mucho nivel. Mira, mira cómo se cuela el sol por aquí. Qué bonito. Qué bonito. La Mari ahora se devora los baches. Ahora va la Mari espectacular, ¿eh? Con las suspensiones nuevas de gas. Ahora va la Mari espectacular. O sea, es una cosa increíble. Mira que ya iba bien la Mari. Así en curvas y esto. Pero ahora va... Ahora es una cosa... Es un compás. Y se devora los baches y lo que le echen sin piedad ninguna. Este pueblo se llama Bairrumanes. Bairrumanas. Mucha gente que sea de por aquí lo conocerá. Por restaurantes como el Bombay. Aquí se viene mucho a comer. Desde aquí ya arranca un camino que puedes ir por toda la serralada litoral. Hasta Mataró, Vilasar. Vale, la playa está aquí enfrente, ¿eh? Si sigo esta carreterita me planto en Masnow, Aleya. Que ya es playita. Nada, ¿eh? Nada. Diez kilómetros. O está aquí al lado. O menos. No sé cuántos son. A ver, mira, ¿ves? Aquí está la entrada del club de golf. Nosotros ya nos metemos para aquí, para el pueblito este. Donde todo empezó. Es muy guapo este pueblo. ¿Veis? Ya para adelante ya no hay más cosas. Toda esta carreterita, si la sigues, se convierte ahora en un camino de tierra. Y te plantas, bueno, lo que te digo, serralada litoral. O sea, es como un parque natural todo grande. Y muy bonito, muy bonito. La verdad, yo tenía en esa época aquí aparcado un 4x4, una Honda CBR 600 y una X de Rallis. Una X con motor del Saxo 16 válvula. Bueno, una X todo de fibra de carbono por dentro, con barras antivuelco. Era un pepinazo. Era un coche de locos, de locos. Y eran mis juguetitos. Con eso y con el taxi era yo feliz. El pueblo es muy acogedor, muy chiquitito. Pero mucha calidad de vida, muy caro también. La verdad. No sé cuánto pagaba yo aquí del Quirén, pero pagaba bastante. 8,50 creo que pagaba. Aunque hasta que no conseguí faena con el taxi, tuve que vivir en otra zona que era mucho más barata. En otro pueblo. En el polígono norte de Montornés del Vallés. Mira, mira cómo se devoran los baches. Antes se quedaba aquí temblando, se quedaba así saltando del culo. Mira, ya hay una autocaravana, dos autocaravanas. Ahí también me quedaba a dormir yo una vez. ¿Dónde están esos? Hoy si veo que bebo un poco de vinito, pues me quedaré que dormir. Y si veo que estoy bien, si veo que no he bebido ni nada, pues me moveré. Veremos lo que hacemos. Depende a qué hora acabemos de comer y todo eso. Aquí estaba mi piso. Mi piso era justo el de la esquina contraria a esta. La esquina que vamos a pasar ahora. Pero daba toda la esquina. Todo esto de la derecha no lo veis por el sol. Todo esto era mi piso. Muy grande, con las terrazas de cristal. Era acojonante. Vamos a ver si podemos aparcar por aquí. Y darnos un paseíto por aquí, por el pueblo. Pues ahí está la mar y el solecito. Ahí lo veis ahí arriba. Y Punquito y yo nos vamos a dar un paseíto, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, ese era mi piso. Toda esa esquina de ahí arriba. Toda la esquina que veis. Porque daba la vuelta entera al bloque, ¿eh? La esquina esa toda era mi piso. Era un pisazo que flipas. Y ahí tenía yo abajo el taxi aparcado y todos los vehículos. Todo esto era mío. Pero guapísimo, ¿eh? ¿Veis? Esa terraza de arriba. ¿Veis esa terraza que se ve ahí en la esquina con vistas que te cagas? Esa era mi terraza. Y encima todo era de cristal. Todo era de cristal. Una barbaridad. Estoy viendo a ver si veo el coche de mi amigo, a no ser que ya se lo haya cambiado. Bueno, supongo que viene andando en bici. Sí, debe venir en bici. Está lleno de bicis esto. Y esto es el... ¿Ves? Esa era mi terraza. Esa era mi terraza. Súper guay, ¿eh? Súper guay. Mira qué parquecito más chulo hay aquí. Mira qué parquecín. Esto es la plaza del Popla. Mira qué guapa. Mira qué guapada. Y este es el bar de mi colega. Vamos a ver si está. Ahora, amigos, lo que se ha puesto aquí el Dani. Mirad qué preciosidad. Qué maquinón. Mirad qué maquinón. Hasta la temperatura te marca aquí. Acaba de encenderlo, ¿eh? Mira la encimera que se va a hacer aquí, barbacoa. Estos son palabras mayores, nuestro amigo. ¡Punky! ¡Punky! Aquí tiene todos los juegos. El Street Fighter y todos los juegos de nuestra época, chicos. Esto es vicio puro, ¿eh? ¿Veis? Aquí es una pedazo de mesa. No sé si se va a poder ver. Es una pedazo de mesa de billar que luego le vamos a dar candela. De locos. La casa que se está haciendo aquí el Dani es de locos. Ahora os voy a enseñar aquí lo que vamos a comer hoy, que aquí hay mucho nivel hoy, ¿eh? Os voy a enseñar. Vais a flipar. Se viene lechazo de cordero. ¿Qué dice cordero? Cochinillo. Cochinillo, hostia. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, 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 mira. Cochinillo se gobiano casi 5 kilos, ¿eh? Mucho nivel aquí, ¿eh? ¡Punky! ¿Tú qué opinas? Mirad el horno, que ya lo tenemos aquí. A 280 grados. Maquinón de horno, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? Cómo mola, ¿verdad? Vives al canal. Y así me puedo coger yo una casita como estas. A ver si te suscribes al canal, que no te has suscrito. Sublímate. Sublímate. Vaya locura de casa. Me encanta, tío. Me encanta. Y encima, justamente en el pueblo donde yo era el taxista antiguamente, que tengo amigos, he ido a tomar ahí antes el cortadito cuando os dejé allí con mi amigo Nico, que también está espectacular cómo le funciona el bar. Me alegro un montón. A todo el mundo le está funcionando todo muy bien. Estoy viendo amigos de toda la vida del barrio y todos están muy contentos, todos les está yendo las cosas muy bien. Yo soy el más pobre de todos, pero también el más, el más, el que tiene más tiempo libre. Los cangrejillos, mira cómo se lo pasan. Aquí arriba están montando todo el huertecito. Y estamos haciendo la segunda barbacoa, bueno, la tercera, porque tiene dentro metida otra. Que aquí es donde vamos a hacer las gambitas, donde vamos a hacer aquí las cosas ricas, ricas, ricas. Los gambones, bueno, hay bastantes cositas. Ya veis que está aquí la paellera y aquí ya sabéis que vamos a hacer el cochinillo este. Madre mía, cochinillo lechal. Ahora ya está cerrado, ya lo podéis ver. Ahí lo podéis ver. Fíjate que es una verdadera herramienta para el cochinillo. Veis que tiene en medio estas cosas, ¿veis? Esto está pensado precisamente para el cochinillo, ¿eh? O sea, máxima calidad, amigos. Máxima calidad. Mira el punky que está deseando meterle mano. Está muy contento, mi amor. Está muy contento, sí. Y esto que lo tenemos a 300 grados ya. Yo creo que esto ya está listo para empezar a jugar, ¿eh? Pues dos y cuarto. Hago la pistola esa. ¿Está matando palomas? La percha, lo cuelgas ahí, tienes para abajo, lo dejas en su coste. Esto es la Roca del Vallés, amigos. Estamos haciendo visitas hoy por todos lados. Vas con la casa a cuesta, yo me da igual, me he quedado en mirar aquí. Mejillancicos, chicos, mirad el pulpito que hay por aquí, gambón. ¡Uy! ¡Te mata! Ya empezamos. Ojo al barreño. Ya empezamos. ¡Eh! Ya empezamos aquí con los tropezones. Y el cochinillo está metido, ¿no? ¡No, no! ¡Sí! Ah, sí, está metido. ¡Espera, que no hablo! ¡Espera, espera, que te faltan manos! Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Prepararse, ¿eh? Cochinillo aquí de calmas no. Mira, 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 mira. Hostia, y alcachofa, ¿eh? ¡Qué grande es, tío, en verdad! Cierra, cierra que se escapa el gas. No sé si se ha cerrado el tiro, ¿eh? Sí, se ha cerrado el tiro, ¿eh? No, pero eso lo cierra este. ¿Seguro? ¿Está cerrado a posta? Sí. ¿Eso está cerrado a posta, Dani? ¿Ha cerrado el tiro a posta? Está cerrado a posta. Vale. Porque ya se cocina con el... A ver, se mantenga el calor y no se escape. Sí, sí, sí. Aquí se han abierto, mirad cómo se han abierto. Ahí los tenéis. Mira, 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 mira. Venga, aquí tenemos a un maestro cocinero, ¿eh? Aquí el Oriol, que lo estáis viendo aquí currar, es un maestro cocinero de verdad, ¿eh? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Es que es la puta. Se espalda y son de puta. ¡Cuándo, ¿eh? Quisiera que os llegue a mucha llama. ¡Mucha llama! ¡Uy! Como los cachorros. ¡Otra vez, eh! Al final nos carga, cabrón. Aquí empiezo a perder el control, ya. Mira cómo se abre. Mira, 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 mira. ¿No hay de suelo, tío? Para el punky, es para el punky, por si tiene hambre el punky. El tema es que os cae y lo pise. Ojo ahí, que luego va a la mesa. Mira, ¿eh? No, a ver, tengo la... Yo no lo tiene bien porque... Nunca lo había visto, esto, he hecho a la llama, ¿eh? Abierto así tal cual. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira cómo se abre. Mira, mira, mira cómo va a ver. Mira, 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 mira. Decíselo a la gente eso. ¿Quieres ser famosa? Sí. ¿Y quieres hacer vídeos? Sí. ¿Las dos? Sí. Bueno, 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 ¿eh? ¿Tú, Erick, también quieres ser famoso? Sí. ¡Anda, anda! Una pequeña grabación aquí con el cochinillo, hay que darle la vuelta. Un momento delicado, ¿cómo le vas a dar la vuelta a esto? ¡Que lo vas a poner de mierda, Ramón! ¡Corre, punky! Hostia, tío, qué expresivo es este cerdito, pobrecito. Este va a quedar dentro, que no pasa nada. ¿Has visto el maratón? ¿Al garrí? Es un garrí, ¿eh? En catalán este. Y ahora viene el toque de magia, que es pintarle con un poquito de manteca. Mira, 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 mira. Manteca de cerdo. ¿Viste, yo, que canta, Dani? Mira, 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 mira. Como un garrí el... El más arriba. Yo vi que estaba eso, que no lo veas. No lo vi. No lo vi. Sé que en esta temporada... Huele. Esto es manteca de verano. No es el mercado de matanza. Esta temporada huele a jamón. Escuché que... Sí, sí, huele desde aquí. Huele a jamón. Huele a jamón de... Sí, huele a jamón. Ya ves, tío. Huele a jamón ahí recién abierto. Esta temporada había ido al restaurante, que no se le había esperado en la vida. Que no por la comida, sino por lo gusto que estuvo el restaurante con los dueños. El que más le había gustado los programas y toda la vida que me... ¿Qué es el tema? ¿Tú lo llevas con el cachofito, nene? Pulpito la abraza, amigos. Alcachofa. Del maresme. Alcachofa del maresme. Una guapa. ¿Qué se vende? ¿Qué, qué? ¿Que se vende? ¿Qué se vende? ¿Qué rica la alcachofa, Eric, no? A ver, acachofita del maresme, a ver. ¿Cómo está la alcachofa del maresme? ¿No te habéis visto alguna vez un niño como este que coma tanta alcachofa como el Eric? ¿Eh? Oye, Toni. Pulis, mira, mira, mira. Fuimos a casa de Ismael. Famoso del YouTube. ¿Cómo comen también? Mira cómo les gusta la alcachofa. Este chico no ha venido nunca. ¡Qué rica la alcachofa! Con el nombre no me conocía. ¡Ay! Se me ha escapado. Sigalita ahora. ¡Píllale un parado! ¡Ojo! ¡Ojo! Voy a ir a un remember, a un remember maquinero de nuestra época. Maquineros 90 y vamos a ir a un remember a Gerona. El día 12 de febrero. Me parece que me apunto. ¡Ojo! 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 Maestro Uriol, aquí lo tenéis, Petit Chef, guión bajo. ¡Ojo! 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 No rompo porque... Mirad qué maravilla. ¿Qué dices tú? Ahí está tablilla guardada. ¿Eh? Abre la pobre. Abre la arija. Madre mía. ¡Boh! Consumido el pobre. Mira, bien en el momento juego aquí. Mira, billar. Street Fighter. Street Fighter. Tenemos aquí el billar. Los dardos. Vamos a echar una partita a los dardos electrónicos. Esto es el mundo, ¿eh? La cruz arriba. Ya verás, ya verás. ¡Ojo! Simplemente. Muchas gracias. Tony. Adiós. Hola. Hola. Es el público. Gracias por ver el video.